Las actividades del Encuentro de Música Tradicional Mexicana Son para Milo se encuentran listas para dar inicio a la decimoquinta edición. Son para Milo es un movimiento cultural que tiene como objetivo o propósito la promoción de la música tradicional mexicana. Es su principal eje, pero dentro de ello está también incluido otros elementos culturales como la danza, la gastronomía y las artesanías. Indudablemente también para darle un poco de mayor realce y sustento a toda esta actividad que hacemos le adherimos también conferencias, talleres y presentaciones de libro que de alguna manera académicamente lo fortalecen y hace que no sea como un proyecto a la deriva sino que realmente tenga un propósito con filas. Con 300 músicos y 120 agrupaciones, el encuentro se llevará a cabo del 13 al 16 de octubre. La parte musical vinculada con la dancística es nuestro otro eje fundamental y lo hacemos así porque todos los asistentes no solamente tienen la posibilidad de escuchar la música tradicional del país, sino tienen también la oportunidad de interactuar con todos los músicos que empiezan a exponer su talento y sus géneros musicales y establecemos una inmensa tarima en donde todos pueden estar bailando las 12 horas que dura cada una de las jornadas que tenemos prevista para este 15º encuentro de música tradicional. Con información Ana Karen Alvarado e imágenes de Eric Gómez, Notimex.